¡Suscríbete al canal! Además, te invitamos a participar en nuestros concursos con excelentes premios. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TV y otros. ¡Solo por Telemundo Atlanta! A través de nuestra comunidad y los mejores concursos con excelentes premios. A través de nuestro sitio web con una imagen renovada. Por cualquier dispositivo. Telemundo Atlanta. Estamos contigo. Ya estamos de regreso en la parte final. Y como siempre, pues queremos cerrar con broche de oro, con buena música. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Sara García. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de estar aquí promocionando mis mundos sencillos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Oye, Sara, platícanos de este tema. Solo te amo a ti. ¿A quién amas? Bueno, les voy a platicar de qué se trata. Este tema que salió agosto del 31 y ya están todas las plataformas digitales. Habla de que, por ejemplo, es como una novela. Tienes un novio y luego le llegan chismes o rumores de que estás con otros o tienes otros novios, ¿sabes? Y luego tú le estás llamando y él no te contesta. Y tú le estás diciendo, oh, pues yo solo te amo a ti. De eso habla esa canción. Aquí nos encantan las novelas. Déjame decirme. Pero yo quiero saber, ¿te ha pasado, tú estás soltera, comprometida, casada? Cuéntanos. Bueno, no estoy casada. Tengo 17 años. Pero soltera, sin novio y sin compromisos. No, sí tengo novio. Pero a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo así como la canción Solo te amo a ti o como mi primer sencillo mala amiga. Porque eso habla también de traición. Dios mío. Bueno, pues ahora ya queremos disfrutar de este tema. Con eso nos despedimos con tu video de Solo te amo a ti. Gracias, Sara, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que siga el éxito. Bye. Hace mucho tiempo que ya no te miro No sé qué está pasando realmente contigo Ya no me llamas Ya no suspiras Ya no extrañas esos besos de amor que te encendían Hace mucho tiempo que te estoy buscando Te llenas de orgullo y te sigues negando Las malas lenguas Te han engañado Yo no soy leña de dos juegos Porque te sigo amando Tema llegador de Sara García Solo te amo a ti. Y bueno, ahora les presentamos la nueva adicción en una casa de retirados en Virginia. Fíjense nada más. Están sirviendo comidas y sonrisas. Alfredo es el empleado más nuevo en Kendall, en la comunidad de jubilados de Lexington. Y nada más y nada menos es un robot. El trabajo principal de Alfredo es servir comidas y bebidas para ayudar pues con la carga de trabajo a sus compañeros. Y esto es, obviamente, Alfredo no le quiere quitar el trabajo absolutamente a nadie. Pero eso sí, viene con toda la actitud a ayudar porque la carga de trabajo es muy pesada. Es muchísima gente en este lugar. Así que él, pues, echa una manita. Filas, Alfredo. Filas. Oye, gracias por habernos acompañado. Siempre es un gustazo compartir un ratito con usted. Y ya sabe que tenemos una cita de lunes a viernes. Así es, cuídense mucho. Lo queremos. Gracias por su sintonía y pórtese muy bien. Si no, nos invita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Telemundo Atlanta. Les saludamos a Tilden y Glenda Hernández. Así es, estamos listos para compartir con ustedes lo más resaltante en materia de noticias, lo que esté sucediendo en Atlanta. Hoy estaremos, bueno, en compañía. Vamos a reemplazar un poco a Luis. Está en un merecido descanso. Así que estaremos acompañándolo gustosamente para compartir con ustedes las informaciones. Estos son nuestros titulares. El gobernador Camp ordena activar el centro de operaciones de emergencia ante la posible amenaza del huracán Ian. Iniciamos la semana con condiciones secas, pero atentos porque la probabilidad de lluvia aumenta durante los próximos días ante los posibles impactos del sistema tropical sobre nuestra región. Estaremos hablando de esto al regresar en el pronóstico del tiempo. Ian también causa expectativa en el precio de la gasolina. ¿Qué dicen los expertos? Fallece hispano al ser atropellado el fin de semana en Marieta. En otras noticias de nuestro estado, un ex profesor de la Evans High School se declara no culpable. Les diremos de qué lo acusaban. Hoy en Deportes te voy a mostrar y te voy a contar por qué los bravos estuvieron en la Casa Blanca, recibidos por el presidente Biden. Todo esto y más en su noticiero de Le Mundo, Atlanta. Comenzamos con la decisión del gobernador Brian Camp de activar un centro de operaciones estatal para coordinar las medidas preventivas ante el posible impacto de la tormenta Ian en el estado esta semana. El Centro Nacional de Huracanes dice que Ian se podría convertir en un huracán muy poderoso en los próximos días, antes de que toque tierra en la costa oeste de la Florida. Los efectos de Ian en el estado de Georgia se podrían empezar a notar el próximo viernes. Por su parte, en la Florida, el gobernador Ron DeSantis ya declaró el estado de emergencia en 67 condados y activó el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal a nivel número uno. Se prevé que en Georgia Ian tenga periodos de lluvia de 2 a 4 pulgadas y ráfagas de viento entre 30 y 40 millas por hora, lo que significa posibles caídas de árboles, inundaciones repentinas y cortes de energía eléctrica. También no se descarta la posibilidad de tornados. Y con más sobre esta información en materia climatológica, también tenemos un reporte de nuestra compañera Gabriela de Yan con todo lo que tiene que ver cómo ha estado el clima durante esta semana. Y mientras, nosotros continuamos también con información climatológica, y es que mientras Ian sigue su recorrido hacia Estados Unidos, ya el oeste de Cuba está bajo avisos de huracán. Se pronostica que en las próximas horas la tormenta se convierta en un huracán y posiblemente toque tierras en Florida. Andrea Cruz tiene más detalles en el siguiente reporte. La tormenta tropical Ian tiene en alerta a millones de personas. Oficiales del Centro Nacional de Huracanes han advertido que la tormenta pasará por un proceso de intensificación rápida en las siguientes horas y que podría convertirse en un gran huracán a principios de semana. Es importante destacar que la trayectoria aún es incierta. Los impactos se sentirán a través del estado de Florida, dijo el gobernador Ron DeSantis desde el Centro de Manejo de Emergencia Estatal, al recalcar que todavía es muy temprano para saber exactamente dónde tocará tierra la tormenta. En comunidades al oeste del estado ya se han visto estantes vacíos en las tiendas. A medida que el público aprovecha del fin de semana para comprar suministros esenciales, como agua, comida y madera para proteger sus hogares. Para aquellos que se han mudado recientemente al estado y aún no han tenido este tipo de experiencia, asegúrense de tomar precauciones, dijo el gobernador. DeSantis declaró estado de emergencia en los 67 condados de Florida ante la llegada de la tormenta. Por su parte, el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia para facilitar el acceso a recursos federales. El presidente además canceló un viaje a Orlando y Fort Lauderdale que estaba programado para el martes. Mientras tanto, una de las tormentas más destructivas en lo que va de la temporada continúa causando estragos en Canadá. El ciclón subtropical Fiona ha dejado a cientos de miles de personas a oscuras en la costa este del país, por lo que se han dificultado los esfuerzos de recuperación. Hay personas que han visto sus hogares arrastrados por el agua y los techos arrancados de escuelas por el viento. Como canadienses, haremos lo que siempre hacemos en tiempos de dificultad y nos apoyaremos el uno al otro, dijo el primer ministro Justin Trudeau. Andrea Cruz, Telemundo. La AAA nos espera que los precios del combustible suban ante la llegada de la tormenta Ian a las costas de Estados Unidos. Por el momento, el precio promedio de la gasolina es de 3 dólares con 12 centavos el galón, mientras que en la ciudad de Atlanta se puede llegar a pagar 3 dólares con 18 centavos. Por el momento, los precios más bajos se encuentran en Forsyth, Pickens y el condado de Bartow. La AAA dice que además la razón principal es el hecho de que ninguna refinería o plataforma peritolera se encuentra en peligro. Y ya se encuentra con nosotros Gabriela Dejan. Nos tiene un reporte bastante completo de cómo estará el clima en las próximas horas acá en el estado de Georgia. El estado del tiempo es traído a ustedes por The West Law. Abogados y accidentes. Llama al 678-300-0000. Muy buenas tardes, amigos. Un placer acompañarles. Estamos disfrutando de condiciones secas. Iniciamos la semana con pie derecho. El termómetro a los 78 grados, pero atención porque las temperaturas caen las mínimas en los 53 grados durante las próximas horas. Así que definitivamente vamos a ver un descenso en el mercurio. Nuestra imagen de radar coincide precisamente con lo que usted está disfrutando a lo largo de la jornada de hoy. Son esas condiciones secas y estables. Y durante las próximas horas, para eso a las 8 de la noche a los 71 grados, 10 de la noche en los 66, retiro de esa nubosidad. Amigos, estamos atentos al huracán IA, este poderoso huracán que se espera que se intensifique durante las próximas horas. Sus impactos hacia la isla de Cuba, sus impactos hacia el oeste. Y luego estaríamos hablando quizás de un huracán categoría 4. Están todos los ingredientes, las aguas cálidas, sus impactos sobre Florida. Así lo mantienen los modelos durante los próximos días. Y luego, una vez que entre en tierra aquí, es donde nosotros pudiésemos estar viendo cómo se inyecta esa humedad tropical que va a favorecer al desarrollo de precipitaciones. Incluso note la probabilidad de lluvia aumenta a medida que nos movemos al cierre de la semana. Les voy a traer más de estos impactos a regresar, pero es lo que les tengo por ese momento. Continuamos con más. Más adelante, Gabriela Dayan continúa ofreciendo detalles de cómo estará el clima en las próximas horas. Acá en Georgia, nosotros cambiamos de información. Una persona de origen hispano murió atropellado durante este fin de semana en la ciudad de Marieta. La policía de la misma demarcación dijo que el incidente sucedió el pasado sábado. Esto alrededor de las 9 y 15 de la noche en frente del número 1440 de la Roswell Road. Los investigadores dicen que el hombre de 38 años iba saliendo de un estacionamiento ubicado en la 1495 de la misma calle Roswell y que cuando intentó cruzarla por el paso peatonal fue atropellado por al menos cuatro vehículos. Todos los conductores de los autos involucrados permanecieron en el lugar. Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima. Y un menor de cuatro años fue llevado a emergencia a un hospital el domingo al ser apuñalado por su propio tío de 19 años. El incidente ocurrió poco antes de las 8 de la mañana de ayer domingo en una vivienda ubicada en Lewis Ridge Circle en Lawrenceville. El tío, identificado como Anatoly Balesta, enfrenta cargos de asalto agravado y de crueldad infantil en primer grado. El menor fue trasladado de emergencia a un hospital cercano y se desconoce hasta ahora su actual estado de salud. La policía no ha dicho cuál fue la posible causa que llevó al tío a agreder a su sobrino. En otras informaciones también tenemos que al menos 22 personas perdieron sus hogares tras un incendio en el complejo de apartamento en la Roswell la noche del sábado. El departamento de bomberos de la ciudad de Roswell confirmó que al menos 10 personas o al menos 10 fueron las unidades habitacionales dañadas y que el incendio ocurrió en la Roadmont Apartment. Estuvo ubicado en la 410 de Roadmont Parkway. Alrededor de las 8 y 22 de la noche, el incendio al parecer se inició en una máquina secadora de ropa. No hubo personas lesionadas y se logró rescatar a un gato, un perro y otra mascota. Nosotros más adelante continuamos también con información, Santi. Esta vez estaremos compartiendo con Randy Serrano desde Washington. Los más recientes sondeos no pintan nada bien para el presidente Joe Biden. Lo que dice la opinión pública a continuación. Las venas varicosas y las arañas vasculares no son solo un problema cosmético, podrían ser un signo de una condición más grave. Si usted o un ser querido sufre de venas varicosas, arañas, dolor en las piernas o calambres o úlceras en las piernas, no retrase su visita a USA Vain Clinics. USA Vain Clinics ahora ofrece consulta virtual. Puede conectarse con uno de nuestros expertos en venas. Es un cuidado avanzado seguro, privado, conveniente, desde la comodidad de su hogar. USA Vain Clinics es uno de los líderes en atención de venas. El tratamiento solo dura 15 minutos y puede reanudar la actividad normal el mismo día. La mejor parte es que el tratamiento está cubierto por la mayoría de los planes de seguro. Tome el control de su vida de nuevo. 404-418-4618. 404-418-4618. Llame ahora mismo. Mal crédito. No hay problema. En Stone Mountain Toyota, si trabajas y ganas al menos 350 dólares semanal, te ayudamos con tu aprobación. Luego, llévate un vehículo usado de calidad por menos de 10 mil dólares. Solo en Stone Mountain Toyota, salida del Highway 78. La Ciudad de Stackbridge, Ponchera Crew y la Alianza Nacional de la Herencia Hispana de Georgia presentan Salsa Fest. Sábado 1 de octubre, Alex Matos, Frankie Ruiz Jr., La Orquesta Galé, Ex Adolescentes y Giro López. 1 de octubre en la Ciudad de Stackbridge, Georgia. Boletos de venta en hispanifest.com. Adquiere el tuyo ya. Yo tuve el amor de mis entrañas, de mi pez y de la noche. Noticiero Telemundo Atlanta. Que había habido disparos. Salió una marca del sector o estatal para... ¡Fuede que se hagan amor! Nos encontramos justamente en vivo con Luis Estrada. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra en vivo y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. En más noticias de nuestra Georgia, una persona murió y otras tres resultaron heridas después de una desastrosa balacera en una fiesta durante el fin de semana en la ciudad de Louisville, en el condado de Jefferson. El alguacil de la misma demarcación dijo que más de 100 personas estaban presentes el pasado sábado por la noche cuando ocurrieron los disparos. Tres personas tuvieron que ser llevadas a hospitales, dos a la ciudad de Augusta y otro a la ciudad de Louisville. Este último falleció. No se tiene aún el nombre de la víctima y el herido y la policía trata de dar con los responsables de este tiroteo. En la ciudad de Richmond Hill, cerca de Sabana, quienes conduzcan por la zona de la alcaldía deberán tomarse un tiempo extra. De lo contrario, no llegarán a tiempo. La razón se debe a trabajos de reparación en la vía que cruzan y se estima que podrían llevar toda una semana. Esto debido a un cierre que espera que ocurra un gran congestionamiento vial a la altura interestatal 95. Sí habrá acceso para vehículos que tengan que pasar por negocios, escuelas y hogares, pero aclaran que no podrán cruzar por las vías del tren. Y un ex maestro de la Evans High School acusado de tocar inapropiadamente a un estudiante en el año 2017 se declaró no culpable en su audiencia. Además, el juez le otorgó una fianza de 25 mil dólares. El ex maestro identificado como Scott Hooker deberá de usar un monitor electrónico y no podrá tener contacto de ninguna forma con la estudiante. No podrá trabajar en el sector educativo, no puede consumir drogas y alcohol, entre otras varias medidas de restricción. Hooker fue arrestado hace varios días a pesar de que el distrito escolar supo del incidente hace ya varios años. Y en la localidad de Albany, las autoridades investigan la muerte de una estudiante de la universidad estatal. Se trata de Yasmine Durham, de 21 años, quien también es residente de Atlanta, fue hallada sin vida en un dormitorio el día de ayer domingo. La causa de su fallecimiento aún está bajo investigación. Y esperan los resultados de una autopsia que, de acuerdo a la directiva de la escuela, lo realiza el Buró de Investigaciones de Georgia. Para este lunes se tiene programado un servicio de recordación en el anfiteatro ubicado en este campus universitario. El descontento entre los votantes por la gestión de los congresistas en Washington sigue alto. Una nueva encuesta señala que menos de una cuarta parte de los estadounidenses aprueban de la labor de los políticos. La Casa Blanca, por su parte, insiste que el presidente Joe Biden tiene toda la intención de lanzarse a la presidencia en 2024. Eso a pesar de que la mayoría de los demócratas quieren a otro candidato. Randy Serrano tiene los detalles. El nivel de aprobación de la gestión del Congreso incrementó a paso lento este mes. Solo el 23% de los estadounidenses están satisfechos con el trabajo de los políticos. ¿Es una cifra muy baja? Demasiado, demasiado. Partiría de por lo menos el 50 más 1. 23% es absurdo. Según una encuesta de Gallup revelada este lunes, esa cifra es la más alta en lo que va de 2022. El punto más bajo fue en junio, cuando solo el 16% dijo estar contento con la labor del Congreso. Lo que es interesante en esta época es que hay una polarización. Esa división es un nuevo tema que agrega a que el votante tenga una percepción negativa de nuestros representantes. La ley se ha pasado. El leve incremento se dio tras varias victorias legislativas para los demócratas, como reformas a las leyes del control de armas e iniciativas para proteger el medio ambiente, entre otros. Mientras tanto, las más recientes encuestas no pintan bien para el presidente. Y es que cada vez son más los votantes demócratas que dicen que no quisieran que Biden se vuelva a lanzar a la presidencia en 2024. Eso según un sondeo de ABC y el Washington Post, que señala que el 56% de electores demócratas quieren que el partido postule a otro candidato que no sea Biden. No me sorprende, porque en realidad yo siento que ha habido mucha gente que está en contra de este gobierno. Las cifras, al parecer, no están cambiando nada para el presidente. La portavoz de la Casa Blanca se limitó a decir este lunes que Biden aún planea lanzarse en 2024 y que el presidente sigue enfocado en hacer cumplir las prioridades de su partido. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Este segmento es presentado por los abogados Barrios y Virgües, tus abogados de inmigración y lesiones. La crisis migratoria entre Estados Unidos y México no termina. Otros sectores han estado recibiendo cantidades grandes de inmigrantes a comparación del Valle de Texas, algo que pudiera estar afectando a los agentes fronterizos. Sara Alexis García habló con uno de los agentes federales y nos tiene más información. Así es, y aunque el Valle de Texas no esté recibiendo esa cantidad masiva que otros sectores, sí están trasladando a esos migrantes de Del Río y de Eagle Pass para los centros de procesamiento del Valle del Río Grande. Una situación muy crítica está sucediendo para los agentes fronterizos en el Valle del Río Grande, ya que siguen tratando de procesar las cantidades de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Ellos esperan no llegar a un punto de máxima capacidad como en años anteriores, aunque los números de aprehensiones hayan llegado a los millones. Aquí en el sector del Valle del Río Grande, la mayoría de las aprehensiones han sido adultos que vienen solos y hemos sobrepasado los 340 mil. Desde el año pasado, el gobierno federal creó la posición de coordinador de procesamiento de la patrulla fronteriza para realizar tareas administrativas relacionadas al procesamiento de individuos que son detenidos cuando cruzan ilegalmente el país. Sin embargo, gran porcentaje de los agentes siguen procesando migrantes en el Valle de Texas. Nosotros continuamos procesando migrantes que nos traen de Del Río y de Eagle Pass y de otros sectores para ayudarles con el procesamiento. O sea, nuestros centros de procesamiento sí continúan estando llenos y de aquí se procesan o se regresan a sus países natales o se les da la libertad para que puedan entrar a los Estados Unidos. Se supone que al abrir la posición de los coordinadores, ellos permitirían que agentes se enfocaran más en su misión de proteger la frontera y al público con mayor efectividad, algo que agentes siguen esperando la oportunidad para que todos puedan hacer. Y bueno, aunque se supone que el gobierno federal haya mandado cientos de coordinadores de procesamiento al Valle de Texas, aparentemente no son suficientes. Con esto yo regreso con ustedes al estudio, Sara Alexis García, Noticias de la Mundo 40. Y al regresar estaré conversando nada más y nada menos que con Carmen Villalobos quien nos va a contar todo sobre la gran final de Top Chef VIP esta noche. Ahí los espero. En el pueblo simplón, es común escuchar esta clase de sonidos. Pero con el rear automatic braking de Nissan Road. Cualquier imprevisto puede ser música para tus oídos. Todo menos simplón. El Nissan Rogue 2022. Llévate 1.9% en el Rogue o compra de nuestros vehículos semi nuevos certificados. Algo grande está sucediendo ahora mismo en Rooms to Go. Elige entre 100 bellas habitaciones, cada una por menos de $1,500 dólares. Imagínate tu hogar con salas, comedores, dormitorios. Muchas elegantes opciones por menos de $1,500 dólares y se pone mejor. Financia por $30 dólares o menos al mes sin interés por 50 meses. Amuebla ahora tu hogar a la perfección en Rooms to Go. Mantente conectado en todo momento. En el trabajo o en tu casa o en cualquier ocasión. Entérate de las últimas novedades, noticias locales, eventos en nuestra comunidad. Además, te invitamos a participar en nuestros concursos con excelentes premios. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TV y otros. Solo por Telemundo Atlanta. Fuente número uno de noticias, información y entretenimiento. Entérate primero de las noticias locales más recientes. Déjate cautivar con las películas cinematográficas y la programación variada de calidad de Telemundo. Siempre sintoniza Telemundo Atlanta. La señal está disponible a través de tu antena aérea. Concas, Charter, Dish, YouTube TV, AT&T Ubers, Hulu y Fudo. Asegúrate de reprogramar los canales de tu televisor para seguir viéndonos por tu antena abierta en el canal 47. Todo está listo para la gran final del Top Chef VIP. Y Maricé Berení nos tiene detalles con la gran actriz Carmen Villalobos. El ganador de esta primera temporada de Top Chef VIP es... Carmen, qué gusto conversar contigo en este día tan importante. Por fin, llegó el día. No lo puedo creer. A mí se me pasó tan rápido. Increíble. Y con una aceptación del público maravillosa. Ha sido lo más bonito, ¿sabes? Saber que allá en casa nos abrieron las puertas todas las noches, se conectaron, se enamoraron, sufrieron, aprendieron a cocinar. Así es. ¿A qué tú crees que se debe tanto éxito? Yo creo que fue como un conjunto de muchos ingredientes. Los participantes, los chefs, la comida, la host. Claro. Carmen, sabemos que los mejores chefs son hombres de toda la vida, pero en Top Chef VIP, ¿quiénes son mejores? ¿Las mujeres o los hombres? Uy, pues tenemos dos niñas y dos niños como finalistas. Está parejito. Está súper parejo. Yo creo que esta noche lo sabremos quién es mejor. Hablemos de ellos. ¿Qué te pareció? Los cuatro se les vio una evolución, un amor por lo que hacen. Creo que cada emplatado era más bonito que el anterior. Se esmeraban muchísimo. Le metieron el alma, el cuerpo, el corazón a esta competencia. Algo que no puedo dejar fuera, tu vestuario durante el show. Ah, sí. Que creo que fue clave también. Sí, 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 sí. Realmente. Cuéntanos, danos el tip, porque las mujeres también estábamos ahí pegadas por eso. Yo creo que Top Chef se convirtió en una pasarela, ¿no? Fue como una puerta a la moda. Se volvía como una referencia. Vamos a ver qué va a usar Carmen esta noche. Y lo leía mucho en redes sociales. No, y es que Lucía es elegante, sexy, linda. Muchas gracias. Yo creo que también se acoplaron mucho a lo que a mí me gusta, a lo que quería yo reflejar, a mi esencia. Se volvió una puerta noche a noche para mostrar, además, mucho talento colombiano, porque la gran mayoría de cosas que usaba también eran marcas colombianas. Y en Colombia hay mucho diseñador muy chévere. Una experiencia hermosa que hoy termina. Aprovecho para agradecerles a todos de verdad que nos hayan abierto las puertas de sus hogares, que nos hayan recibido con tanto amor. Porque gracias a ese amor tenemos segunda temporada. ¡Ah! ¡Qué tal la belleza! ¡Qué sorpresota! Sí, sí, estamos muy felices. Pues muchísimas gracias. Y amigos, ya lo saben, no se pierdan la gran final de Top Chef VIP esta noche a las 7, 6 centros, solo aquí por Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy B. Machín. Regreso con ustedes. Así es la gran final de Top Chef VIP, hoy a las 7 de la noche por su cadena Telemundo.